Muy buenos días amigos, amigas y feliz viernes a todos ustedes esta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento que a solamente unos días de haberse dado a conocer el robo a la casa de la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, las autoridades de Barcelona dieron más detalles sobre lo sucedido. Aseguran que de acuerdo con investigaciones los delincuentes planearon el asalto meses antes y que se llevaron una caja fuerte que contenía joyas y relojes costosos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.